El caso que nos va a ocupar en los próximos minutos tiene una doble vertiente sumamente interesante. Nos descubre uno de los acontecimientos más ensombrecidos de la posguerra en España, en concreto en Andalucía, pero también la explosión, la tragedia, la muerte, el destrozo, nos revela otra situación, otra historia, otra leyenda o verdad no contada hasta el momento en que nos interesamos por ella. Les hablo de la Casa Cuna de Cádiz. Es curioso porque durante el 2007 realmente algunas películas que hablaban de orfanatos o de casas de huéspedes infantiles, como se llegaron a llamar, o de lugares donde se concentraban los expósitos, los niños huérfanos de la guerra, han sido origen de exitosas películas de terror. Pero cuando vean este reportaje y esta investigación comprenderán que muchas veces la más pura realidad supera a cualquier recreación literaria o cinematográfica. recuperamos para este reportaje algunas imágenes del pasado. Imágenes que se reducían en ocasiones a cunas alineadas de niños en blanco y negro que nos miraban fijamente. Todo esto tenía un eterno secreto, una eterna historia que quizá clamaba desde algún punto del tiempo y el espacio para ser contada. La Casa Cuna de Cádiz y sus enigmas. Ya no podemos verla, pero su recuerdo permanece imborrable en todos y cada uno de los habitantes de Cádiz. La Casa Cuna de la ciudad andaluza acogió a niños abandonados durante varias décadas. Pero si permanece en la memoria de los gaditanos, no es solamente por las labores humanitarias que se prestaron en ella. Voces, risas de niños y en ocasiones, visiones sencillamente impresionantes. Realmente nadie sabe si es por este emplazamiento funerario, pero el caso es que son numerosos los testigos que afirman haberse topado con lo imposible cuando permanecían dentro del viejo edificio. Estamos hablando de una casa cuna con niños pequeños, una explosión, una tragedia, mueren, mueren niños, mueren monjas. Al cabo del tiempo, en ese mismo lugar, construyen otra casa cuna, que luego pasa a ser colegio, hasta funcionó como colegio, hasta el momento en que lo derrumban. Y me llamó mucho la atención el tema de que los niños que allí estudiaban y tal, pues, parece ser que decían que veían, pues, niños que podían ser los fallecidos de la explosión. Hoy en día, ya nada recuerda el corretear de los muchachos en los patios de la vieja institución gaditana, desaparecida en el año 2001. Durante su demolición, ocurrió algo que estremeció a no pocos lugareños. Bajo los cimientos, en lo más profundo de la tierra, apareció una necrópolis romana, con más de un centenar de nichos. Una de las casualidades más sorprendentes, es sin duda que algunos de los testigos de las supuestas apariciones fantasmales, describen a la perfección, algunos de los personajes que allí debieron morir, en la trágica explosión de 1947. Yo vi pasar una especie de... parecía una monja. Me levanté, me fui para afuera, porque claro, yo lo veo a través de la cristalera de la radio, que la cristalera daba la puerta de entrada. Pero fue mi sorpresa que miro para la izquierda y para la derecha y no veo a nadie. Los espectros parecen ser, en apariencia y comportamiento, un fiel reflejo de quienes un día caminaron por sus viejos pasillos y habitaciones, antes de aquel último día. Lo asombroso es que la mayoría de los testigos no tenían información previa sobre las personas que allí vivieron. Esas visiones de Juan Andrés, de esas niñas con 8 o 9 años, que él decía que había visto, pero que él no sabía para nada la edad que tenían los fallecidos allí, pues resulta que efectivamente se corresponden con algunos de los muertos. Sin afirmar ni negar nada, solo podemos ser notarios y testigos de esta extraña realidad. ¿Qué sabe si esta historia es un indicio de la posible existencia de un punto donde el pasado y el misterio se unen formando un mundo de antiguos fantasmas que se desvaneció con la demolición del edificio? En el año 85 estábamos haciendo con un compañero un programa de radio y nosotros teníamos la radio en la primera planta del edificio que ahora han tirado, que ya no existe, el edificio central, y vimos pasar dos chiquillos, de hecho nos levantamos porque era un sábado por la mañana, el colegio estaba cerrado, nada más que había un ordenanza abajo, que es el que controlaba la entrada principal, que nada más que abría una puerta chica, y normalmente no deja pasar a nadie. Nosotros vimos pasar a dos niños por delante de la puerta, la puerta de la radio da un pasillo, tiene una escalera, es un edificio muy grande, y salimos para afuera para ver por donde habían entrado para echarlo a los niños. Entonces igual fue nuestra sorpresa de que ahí no vimos a nadie cuando salimos para afuera. Sin duda, la historia más trágica acontecida dentro del viejo edificio fue la terrible masacre que provocó la explosión de Cádiz en agosto de 1947. Fueron en total 18 niños, 9 niñas, 5 monjas y 12 sirvientas, 44 personas que fallecieron en apenas unos segundos, destrozados por la terrible onda expansiva que provocó la deflagración de más de mil minas submarinas. Una tragedia que marcó como un zarpazo la historia del viejo inmueble. Nos íbamos al sótano o nos metíamos en los cuartos de baño y hacíamos lo de la Biblia con la tijerita o cualquier cosa de esas. Y nos poníamos a hacer preguntas tontas, vamos, de niñas. Y las puertas se cerraban, se cerraban las ventanas y más de una vez hemos visto sombras sin como de personas pasando. Y nosotros pensábamos que una de ellas era una monja porque se veía con sus trajes así antiguos y sus cosas. Y se escuchaban a niños pequeños llorar. No siempre, pero sí. Y una de las veces que hicimos eso en el sótano, una compañera mía, vamos, los ojos se le pusieron vueltos, tenía una expresión muy rara y nos fuimos deripitándola, dejamos a ella sola. ¿Quién sabe si cualquier otro día o cualquier otra noche, cuando ya nadie lo espere, estas entidades regresen para reclamar el espacio que un día les perteneció?